La telenovela Simplemente María llegó a un punto climático. El actor Ferdinando Valencia se preparó intensamente para realizar una secuencia donde su personaje el Cristóbal le pide matrimonio a María, rol realizado por Claudia Álvarez. En el foro se hizo un silencio estremecedor ante la energía de los actores. ¿Qué dice María? ¿Sí le vas a decir que sí o no? No te voy a decir, pero te puedo decir que lo que Cristóbal siente, sí es como muy, ahora sí que es un sentimiento añejado. Y lo que va a pasar, que él me diga, va a ser con todo el corazón y vamos a ver cómo reacciona mi personaje. Ante eso que ella obviamente sabe que Cristóbal quiere con ella, que esté enamorado de ella. ¿Tú qué crees que te conteste María? Yo no sé, eso es precisamente lo que vuelve polémica esta escena, que ha sido una espera muy larga, ha sido una espera que la novela pues a lo mejor lleva un par de meses para nosotros, pero la transición en la historia para los personajes es de años. Para las reacciones y movimientos corporales, tanto Claudia como Ferdinando estuvieron apoyados por los directores Eduardo Zahid y Ortu Suyuz. Necesitas de una actriz que esté 100% metida en el asunto, que lo quiera hacer, que de veras necesite desde el fondo de su corazón hacerlo y gracias a un equipo de trabajo en el que desde luego Ortu es una pieza fundamental. Tras esta escena empezará la nueva etapa de Simplemente María, donde la protagonista se convierte en una gran diseñadora con un prestigio internacional. Hay que prepararlas mucho para que el 10% que es hacerlas sea el postre. No se pierda Simplemente María de lunes a viernes en punto de las 4 y media de la tarde por el canal de las estrellas. Televisa Espectáculos, Ricardo Escobar. Gracias. 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 Gracias.